La ciudadanía ha colaborado bastante con lo que establecimos. La asistencia en licencia es por cita que tienen que hacer a través de la página del Intrans. Con esta cita se presentan aquí al edificio y cada una de las áreas tiene establecida qué cantidad de personas puede tener para garantizar el distanciamiento y todo el mundo tiene que accesar con mascarilla. Hay varios puntos donde tenemos los desinfectantes de las manos y también todo el personal se le ha colocado estos cristales para la protección del personal. Hasta el momento todo ha ido de maravilla, un comportamiento ejemplar de la ciudadanía. El proceso para inscribirme para la cita fue excelente, fue ágil. Les doy gracias a Intrans por el proceso tan ágil, tan moderno, tan rápido, que me he quedado impresionado. Los protocolos de bioseguridad son excelentes. Las personas respetan el distanciamiento social, los empleados también de aquí de la institución, su mascarilla, sus guantes. Mi recomendación para los ciudadanos que vengan a solicitar el examen práctico ahora, en la primera etapa de la reapertura de Intrans, es que hagan su cita. Ya están programados y todo sale muy rápido. Y así no pierden tiempo y dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!